Hemos llegado, un paseo familiar de esparcimiento y diversión. Espero y les guste. Allá adelante van los chicos. ¿Un tigre? Sí, hay una reserva de Coahuajira. Ah. Donde vienen guacamayas. ¿Pero cómo es que se llaman esos animales? Esos que son como tigres, pero no son tigres. ¿Son qué? Este, ¿qué tigrillo? Tigrillo. Son marrones. Estos son los marrones, son los tigrillo. Que parecen un gato. Ah, es para aquí. Ah, pero mira, para acá hay carro, ven. Lo que pasa es que lo estamos tomando de la bolsilla. ¿Y por qué no traes carro? Pipe, aquí vamos. Encontrando animales por el camino. Oye, lo vas a agarrar, no te da miedo. No. Un día te tuve que matar un sin vio para que no suje. Aquí es Fernando de Animal Planet. Y los primos. Aquí está Pipe. ¿Cómo camina? Vamos. Déjate de subirlo en el brazo para ver. Para ver. Después se le mete aquí una camisa. Eso se muerde. Eso se muerde. Eso se muerde. Eso muerde. y vamos voy con mi sobrino Pipe desafío 2020 huimos del COVID aquí comenzamos a ver la sequía ¿qué? la sequía que desprende del río me parece que me tengo que traerlo hasta aquí porque lo dejo fue allá arriba seguimos caminando aquí vamos vamos aquí ve como cae aquí no te da miedo camino esto es el propio paseo de olla si señor buenas con la ollita de la sopa si señoras y señores y vamos ingresando al al río se me dañan las pantalitas ay Dios no quiero pregos ay está fría en algo si señoras si señoras si señoras niñones cuándo si señoras mirarte el paso Fernando ay se me cae en un voto Vamos cruzando el río, encontramos personas acá bañándose que están fuertes. Allá van delante los niños. Bueno, ya cruzamos el río como se pueden dar cuenta y seguimos el sendero. En nuestra travesía, aquí voy con mi amiga Lubina. Ay, Lubina, se nos quedó la olla para hacer sancocho. Que no me vaya a salir un animal de aquí porque me hace correr. No me vaya a salir un animal de aquí. No me vaya a salir un animal de aquí. No me vaya a salir un animal de aquí. Ay, sí, qué rico. Llegamos mis amigos. Nos tuvimos que alejar porque allá había demasiada gente. Y aquí ya las chicas se están despeluzando. Pero los chicos sí, ellos no saben de juego. Ellos se van descambiando enseguida. No me vaya a salir un animal de aquí. No me vaya a salir un animal de aquí. No me vaya a salir un animal de aquí. Ya nos vamos de regreso mi gente, miren el camino. La hemos pasado súper genial.